Este vídeo te acaricia el globo ocular gracias a Clean Fox, luchando contra la contaminación digital. Más detalles al final. Casi Creativo presenta Procrastinadores. Pulano, Procrastinadores Kroll. Oye, Fools, nos estamos acumulando, ¿eh? Ya, en 10 minutos me pongo con ustedes, muchachos. Eso dijiste hace dos horas, chato. ¡Wow! El tiempo vuela con esto del TikTok. Pero mira, bueno, dos vídeos más y les prometo que ya me pongo con... Ya son las 5 de la tarde. Game over. Viene el jefe ya. ¿El jefe? ¡Ah! Leila, Procrastinadora de último minuto. Ok, jóvenes, guarden todo que ya viene el examen. Un minuto, profe, deme un minuto. Leila, lo que no te aprendiste en tres semanas no te vas a aprender en un minuto. Bueno, deme 10 minutos entonces. ¡Leila! Yo no tengo la culpa, profe, es la procrastinación. Es un problema real. ¡Tíreme un hueso, profe! ¡Jamás! ¡Toma tu examen! Felipe, procrastinador de los lunes. Ya pagué la mensualidad del gym y compré zapatillas nuevas, así que este mismo lunes empiezo a entrenar. ¿El martes siguiente? Este lunes que viene sí que empiezo a entrenar. ¿El martes siguiente? El lunes ahora sí de verdad empiezo a entrenar. ¿El martes siguiente? Este próximo lunes definitivamente empiezo a entrenar. Sebas, procrastinador de deuda infinita. Sebas, me debes dos meses de alquiler. ¿Cuándo me vas a pagar? No sé, don Casas, no tengo dinero. ¿Y ese iPhone nuevo? ¿Qué quiere usted? Que yo no me pueda comunicar. ¿Y esa bolsa de dinero? ¿Qué quiere usted? Que yo no tenga ahorros. No sea pesado, don Casas. Ya le pagaré cuando tenga dinero para eso. Marley, procrastinador de bandeja llena. ¡Eh, Marley! Te mandé un correo la semana pasada y aún no me contestas. Ah, sí. A ver. ¡Santo spam, Marley! ¿Cómo puedes vivir con esa bandeja de correo así? ¡Está pa' reventar! Ya, es que ¿quién tiene tiempo para eso? Sabes que eso contamina, ¿no? En algún lugar del mundo un osito polar se está quedando sin casa gracias a los cuates que mantienen la bandeja de correo a tope como tú. ¿Osito polar? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, todo lo que haces en internet consume energía eléctrica que se produce principalmente quemando combustibles fósiles. Eso llena la atmósfera de CO2 y nos trae cambio climático. Ya sé que un email es algo muy pequeño y almacenarlo genera muy poco CO2 por año. Pero es que en el mundo se envían 3.5 millones de correos por segundo que equivalen a 35 toneladas de CO2. ¡Guau! ¿En serio? En España no se abren el 80% de los correos que se reciben y tenerlos almacenados emite tanto CO2 como 500 mil coches. Vale, me convenciste. Yo no quiero que los ositos polares se queden sin casa, pero ¿de dónde saco el tiempo para organizar esta bendita bandejita? Para eso está CleanFox, una aplicación con la que puedes limpiar rápidamente tu bandeja de correos y así luchar contra la contaminación digital. No más newsletters viejos allí guardados y contaminando. Tan fácil de usar como Tinder. Swipe izquierda para bloquear, swipe derecha para mantener y swipe arriba para borrar. En promedio, un usuario de CleanFox borra 1.500 emails y bloquea 30% de newsletters. Así evita la emisión de más de 15 kilogramos de CO2 por año. Eso equivale a viajar 125 kilómetros en coche. Mientras tú vas hablando, yo voy limpiando, papá. Así me gusta. ¿Y tú qué? ¿Cuántos correos no leídos tienes ahora mismo en tu bandeja? Ponlo en los comentarios. Entra ya mismo en el enlace que tienes en la descripción y vamos a reducir juntos esa tonta nube de contaminación digital. ¡Pico! ¡Gracias!